La guerra y el campamento no quieren derribar Pero el invierno nunca prevalecerá contra los hijos de Dios Pero el invierno nunca prevalecerá contra los hijos de Dios Sentado en su truco nación, rodeado de majestad Esa Jesucristo, él es el verbo, aquí su gloria se verá Esa Jesucristo, él es el verbo, y la siniestra su vida Como en el cielo, como en el cielo, aquí su gloria se verá Como en el cielo, como en el cielo, aquí ya su voluntad La guerra y el campamento no quieren derribar Pero el invierno nunca prevalecerá contra los hijos de Dios Pero el invierno nunca prevalecerá contra los hijos de Dios Como en el cielo, como en el cielo, aquí su gloria se verá No juegues el cielo, no juegues el cielo, aquí se hará su voluntad Aquí se hará su voluntad Lo que hiciera que, usted vive aquí 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 Lo que sucedió, le---- ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!